Y de inmediato venimos con el segundo game de esta gran final de la GD que entre LGD International contra Invictus Gaming Y en el primero ganando la Invictus Gaming con una gran jugabilidad de la que nos pein de Ferrari tal como debe ser impecable También el gran Farmer, Phantom Lancet, por más que el Battle Royale sacó a nivel minuto 5 no fue suficiente Y eso le da la ventaja del primer game a favor de Invictus Gaming Fase de Bansipic ya iniciado el segundo game y si po, que tenemos por ahora Y tenemos First Pick de Magnus para la gente de Invictus Gaming Nacido Barneal, va a traer el Enix Assassin así como el Dark City de Chen El Chen supongo que es para que no lo juegue Misery, todavía tienen este respeto Le han ganado aplastadamente el primer game pero aún así los chinos con su cultura Tienen el respeto de banearle el Chen a Misery Aparte de, bueno, al Dark City que se siempre llora Ellos son los que van a poner sus manos sobre el Keeper of the Light Nix Assassin así no van a poder hacerle como Pero le han quitado el Rubik a Chuan Al instante O se lo han dado a 1437 que es lo que normalmente jugaría él Y ahora supongo que Misery va a estar jugando como el Keeper of the Light Le tienen dos soportes, así que en la fase de Bans Van a estar baneando brutalmente la gente de Invictus Gaming a lo que son los Hard Carries O Offlaners o solo Mids Pero vamos a ver cómo van a desarmar la estrategia que quizás ya tiene planeada la gente de LGD Internacional Invictus Gaming les falta sus siguientes dos picks, deben estar pensándola bastante bien ¿Qué vamos a hacer? Tienen que tener en cuenta que no pueden piquear héroes que tengan un skill bastante bueno Como ya es el Macton de por sí Ahí está Lifesteer, así como Lone, Druid y dos Hard Carries Piqueados para Invictus Gaming Y eso es lo que dije, los chinos no juegan a Lifesteer como solo carry Si el Lifesteer no te funciona, tienes a Lone, Druid como plan de respaldo Y si ninguno de los dos funciona, bueno, jeje Ahora el siguiente pick, Keeper of the Light, Rubik No va a haber mucho roaming acá, por eso aparte la gente de LGD Internacional Supongo que el Keeper of the Light va a estar más que nada soporteando Haciéndole Babysitter, Hard Carries que vayan a piquear ahorita o más adelante Y el Rubik va a estar haciendo una especie de roaming quizás con el solo mid O veamos cómo plantean las líneas a la gente de LGD Internacional Caldería entonces Ya tiene su score la gente de Invictus Así que la gente de LGD va a estar baneando supports Y ahora depende de lo que pique, ahora la gente de LGD Invictus Gaming va a estar baneando O solo mid, o flaner, o Hard Carries Y ahora... Yo creo que puede venirse una luna Para PyCat Me parecería excelente Una luna podría salir ahora Pero creo que van a pegar un Soler más ahora Un Soler estático Que va a estar junto con el Keeper Creo yo O no estoy seguro Bueno, ahora ¿Qué va a pasar? La están pensando mucho Están gastando, va a decir verdad, casi todo su tiempo Todavía, bueno, Rubik algo que es control de Teamfight Keeper Ops de Live para el Push Invictus Gaming se fue por el control de Teamfight con el Magnus Por lo menos la iniciación Que supongo que va a ir a la línea del medio Para llevarse la... Tratar de tener la daga lo más pronto posible Para cuestiones de iniciación Incluso romear un poquito Y tener ese skewer en level 4 1200, 1300 de rango creo que es Y Weaver va a ser entonces El Weaver Para la offlane Quizás no offlane Porque también he visto que lo juegan solo mid Pero me parece que esto es un Es muy, muy, muy bien pico parte de mi serie Ya que en la escena asiática La Weaver es Los tres roles Es carry Es solo mid Y es offlaner Así que la gente de Mythos Gaming No sabe que banear Y en caso baneen carries Mandan a la Weaver como offlaner En caso baneen offlaners Mandan a la Weaver como solo mid O como carry Así que bastante flexible La opción Para la gente de LGD International Un draft bastante inteligente Por parte de Misery Y vamos a ver que van a banear Todavía pueden banear la... No, en Chantres no En Chantres ya no va a ser baneada Entonces quizás pueden banear a la luna Pueden banear un... Diría Morphling Pero bueno Ya no se hace Ahí está Phantom Lancer entonces Para que no me haya que un Brow to Light Ok, me parece bien Eso es cierto Ahora Un Bander Phantom Lancer Disrupto también baneado Interesante Bander Disruptor Bueno, es el contra de la Weaver también Con el Timelapse y el Tsukushi Que se puede escapar Con un Gleamse Pup Yo te he visto donde estaba Browmaster entonces baneado también Es un pick bastante común En la escena asiática Todavía Bueno Han baneado un solo mid Y han baneado un hard carry Haciendo un poco variados Los Bands Por parte de Mitus Gaming Porque saben la flexibilidad del pick de la Weaver Ahora tienen que banear supports Que puede ser bueno con un Lifestealer Todavía pueden irse un poco agresivos Y Sanking Sanking baneado Y eso es respect Respect total El Sanking de Chuang No lo vamos a ver No lo veremos para nada Pero bueno Que otros supports pueden acompañar a Lifestealer O pueden hacer de roaming Dejando a estos 3 seres Que van a estar en Soler Puede que sea Un Shadow Demon Piqueado por Mitus Gaming Ya que no está baneado todavía Puede ser Shadow Demon Lestrack Puede ser Shadow Demon Lina Puede ser Incluso se pueden ir por algo así como un Lion Para meterle el Voodoo a la Weaver Un Lion También disables Como Lion Shadow Shaman ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está la P.A.P.I. Maneada Ok Ay, 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 ay ¿Y ahora? El último van Shadow Demon Justo como decía Y ahora El cuarto pick De Invictus Gaming ¿Cuál va a ser? No sé si es Lion Lina puede ser también con Laguna Pero creo que necesitan más algo Que sea Disable Como tú dijiste Un Lion Un Shadow Shaman ¿Quién más? ¿Quién se hablea? Por así decirlo En un buen tiempo El Bane Elemental El Bane Podría ser un solo mit Para la gente De Invictus De Invictus De Lgb ¿Y ahora cuál va a ser El pick Para la gente De Invictus Gaming? Podría ser hasta Bane Elemental Para conseguir La Star Star Weaver Mantener en su lugar Que no se escape De al duerme En Ultima Y no sé qué va para nada Y yo igual sigo Creyendo que va a ser Un Lion Lo único malo Es que si El Bane Bueno, también puede ser Para el Lion Yo creo que va a ser Un Lion ¿Qué otro support Se juega en la Siena Asiática? No se me ocurre ¡Lion! Lion Está La verdad Hasta el instante Sería genial También ver Un Shadow Shaman De support Para cancelar A Weaver Va a ser Lion de Chuan ¿No? Lion de Chuan Call in it Yo lo llamo A ver Entonces Siguiente pick Para el LGD Hard Carry Que no le importe mucho Lion Un poco difícil de encontrar Si piquean Luna Son más seres Squishy Lion va a sacar Dago Si piquean Algo como un Void Lion a su contra Si piquean ¡Oh! Puede ser Anti-Mage Claro, también Anti-Mage Se puede vestir eso Pero un Hard Carry Que puede resistir La Weaver Va a tener que sacar Linken Obligado No Es Ben Posiblemente La hemos ido a Hard Carry Y esto es raro Pero Me recuerda Un poco El Metal Como estaba antes Cuando el S.B. Era piqueado por Hard Carry Y destruía En Teamfight Pero está el combo Está el counter Del Polarity Está el counter Del Entangle Del Undruid Así que ¿Qué puede sacar? A ver A ver Disable más De parte del Iron Undruid Falta un Support Más Que No me molestaría Ver una Lich Para cancelar Lo que es el Push No Yo no vería Lich Yo creo que van a hacer Romer un poco Sobre Por un Support Que puede ser Un Shadow Demon Puede ser Una Está baneado Shadow Demon Una Lina Ah, está baneado Perdón Puede ser una Lina Uy, pueden hacer Lina Y hacer el combo Laser Combo Pew Pew Laguna Fingers No sería nada mal Eh No sería bueno Y matarían en el instante A la Weaver O a lesben O a cualquier Tiner O a esta hora Y lo peor Recuerden que el Lifestyle Cuando usa El Open Wounds En cualquier B No importa el daño Entrante Ya sea Mágico O físico Recuperas vida Igual Por un porcentaje De ella No, ya quiero Ser pick Aparte de Mythos Gaming Ahora nada más Quiero ver El último pick Del eje De Internacional Tienen a lesben Como Hard Carry Eso estoy seguro La Weaver Puede que sea Su offlaner O hasta midlaner Va a depender De quien va a ser Su último pick De Eje Internacional Y el último pick Bueno, yo ya sé Quién es Porque desgraciadamente Tengo dos pantallas Y estoy leyendo el chat Pero Yo me estoy rascando El ojo Así que no puedo ver Nada Y espero que me sorprende Los chicos pican Otra vez a un offlaner Clower Quien sabe de nuevo No, se van a ir Por algo Que es un poco Old school En la línea del medio Wow Pugna ¿Para el medio? Entonces Weaver De offlaner Esto va a ser interesante Three lane De rubik Illuminate Perdón Illuminate No Keeper of the line Rubik Y Sven Aparte de Safe lane Pugna Va a estar yendo Al medio Posiblemente Weaver en la offlane Y nada Que despegar Nada más ahora Si Te dije que iba a ser Las cosas Ya sabía quien era Así que por eso Ni siquiera intenté adivinar Porque si lo decía No vale Pues el punto De adivinar un pick Es precisamente Que tú no sabes Lo que van a piquear Y luego tú dices Mira esto puede ser Y luego lo piquean Te sientes pro Pues que ya sabes ¿Por qué? O sea Solo queda esperar Y presentando A los equipos Esta vez Tu inicia Así ¿No? Está bien Esta vez Yo voy a iniciar Presentando A la gente De No sé El eje De El eje De El eje Porque Si Cots va a estar jugando Como Pugna Pekas va a estar jugando Como la Weaver Y tenemos a 1437 Como el Ruby Como bien dije Misery también va a estar jugando Con el Keeper of the Light Y eso nos dejaría A Brax Jugando con el Sigue Mientras tanto En la parte de Invictus Gaming Tenemos a Jakir En manos de Fate Lone Druid Junto con Soul El Magnus En manos de Ferrari Life Stealer Junto con YYF Y el Lion En manos de Chuan Es el Chuan de Lion El Lion de Chuan Confusión de voz En fin What? Todo listo Y ahora nada Va a ser una Trillin agresiva Me parece Si? Trillin agresiva A ver No No están usando El formato De Best of Five Para la gente Que no lo sabe El primer game Lo ganó bastante La gente De Invictus Gaming Lo dije Y ahora Van a dedicarse A guardar No creo Que haya mucha Rotación aca Sin embargo Es una Trillin ofensiva Con Sven Que me parece Buena idea Ya que El Keeper of the Light Puede estar Este Puede estar Dándole manada Al Sven Y la Sven Spamiendose Stormhammer Y cuidado 147 Ver a Rubik Con Haze Es demasiado Gracioso En serio Mira como corre Es como que Está desesperado Para ir a algún lugar ¿Se que ha parado? No Camina Voy detrás De la equipa Está el Sentry No hay ningún Un War Si lo hay Ahí está En el instante Los Killers También junto A los Héroes Y ahora La Isla Es una Trillin Contra Trillin Esto va a estar Muy interesante Quiero ver esto Muy plenamente En medio Está el Magnus De Justamente De quien más Ferrari Contra el Pugna De God En la parte De Top Lein Está el Ondo Junto Contra Esa Weaver Junto Contra Estas cosas Que pasan En amanecidas El Sol Resplandese Y ya me está cayendo Un tremendo calor Así que voy a morir Trillin Contra Trillin Quien podrá ganar Será Iluminate El Keeper Yo creo que sí Es un gran Noob Que se Iluminate Para lo que No te vieron Yo en todo caso Sino el Keeper Of The Light Hubiese Leveleado El Chakra En Nivel 1 Y así Él se ven Spameada Sus turn Y aquí está Haldor Ganando los Creeps El Keeper Con la Iluminate De ese pool Que hizo El Lion De Chuan Ahora en la parte De la Torre Está Weaver Clasificando Va a ir Igualmente Harkar Me parece Sí Esta La satilidad Ya la he visto ¿Dónde? Mira La línea En el medio Tenemos Al antiguo Old School Pugner En el medio Contra Magnus En lo que es Last Hits El Pugner Está ganando Y me parece Casi normal Le duplico A los Last Hits Y es más que nada Ese Pugner Y es más que nada Y yo Casi perdiendo Al Luchito Luchito Pareciendo en China Luchito ¿Cómo podemos ¿Cómo llamamos A Luchito Ahora que está En Asia? Ahora que está En Asia No es un panda Así que No es correcto Decirle Panda Luchito En Asia Un nombre Para Luchito En Asia Ni idea Habrá que esperar A que mi imaginación Vuelva al 100% Ya que se está reiniciando Mi imaginación En estos momentos Está en pleno reinicio Hay Stun No Quiere hacer el Bait Del Rage Vi como justamente Brass activa La animación Del Stun Y lo canceló El horizonte Porque quería Hacer el Bait Para que el Light Speed Active el Rage Y después Justo después De él El Stun El Illumine Y también Dele Quienes Y si puede hacer Un Kill Vuelva ya se está Muy suena en línea Chuan va a jugar Va a jugar un poco Al lado de él También La parte De mi La impugna La gente La gente De el chat Nos está Que buena No Luchino Luchino Eso puede ser O Doraemon Lola Doraemon Muchachos Luchito Hacer Una pequeña Agotación Y aclaración Para la gente Este torneo No tiene doble Eliminación Por lo tanto Ninguno llegó Por winner O loser bracket Los clasificados Solamente clasificaron Dos de cada grupo Y ahí se empezó A hacer la eliminación Directa Así que No hay Ni winner Ni loser bracket Así que Por lo tanto Ninguno tiene Ventaja sobre otro En el marcador Aparte del game Ya ganado Por el Victus Game A diferencia Como pasa En otros torneos Como esta La verdad Que queda El que queda En winner bracket Ya viene con un game De ventaja Uy Cuidado Chau Sí Parto de top lane La Weaver Tiene botella La Weaver Interesante Este Este Build de item Con botella Para la Weaver Al igual que Botella Para el Magnus Si botella Para el Pug En la parte De bot De un pequeño Harragel Lo vieron Estos chicos Stun Para Waiwai Un Pug Limay También Y nada más Ya en la parte Un Jakir Acaba de detectar Un ward Pero no lo está Como que Denegando En Fade Hay un ward ahí Que si lo viste Lo atacaste Está Kai Ward Estuvo un Telekinese Iluminate Impact Pero no es mucho Daño Además Sobreí De lightstealer Ahora Ganando un poco Más De las hits Lone Druid Va a ir por las Tranquil Luchito Luchin Chino Luchin Lino Como quieran Decirle Pequeño Este Tiene Ya su Orgeno También Luchino Luchino Suena como que Más Más Italiano Luchino Luchino Bueno Bueno El Pugna Simplemente Está destruyendo La línea En el medio Y el Pugna Es un área Que no había Piquido Hace mucho Tiempo Y ahora Bueno Por lo menos La agresión No está Tan Fuerte Como en el primer Game Se están Calmando Un poco Los ánimos Quizás Entraron Un poco Emocionados En el primer Game Por la Presentación Y por Por That Templar Por That Templar Pero bueno Illumina Impacta en el Legend Y aquí también Y nada más Que ser Ahí justamente Miser Dija Raciando Con Illumina Nivel 1 Y tiene El Chakra Mike Nivel 2 Así que Puedes Cambiar A cada Rota YYF 20 Grips 31 Para el Pugna 25 Para el Druid 21 Para el Magnus Y 20 Para el Lifestealer Tres Chicos De Invictus Gaming Están Justo Atrás Del Pugna Los Hard Carry El Hard Carry De Hater Está Muy Mal Parado No Hace Mucho Están Como Que Sin Farmear Nada Mientras tanto Hablando De Farmear El Rubik Ate Pera Parte De Top Lame Toma Mira que van a Hacer Nada Por lo menos Lo que es Last Hid Primero Está El Pugna Luego Está Yau Yau Me parece Que Pyka Debería Estar Ganando Esa Línea Pero Yau Lo Está Destruyendo Acá Simplemente Es Que Yau Está Outplayando A Pyka Pero Rubik Quiere Entrar Quiere Gankear A Ese Londruid No Hay Percatación Está El Ruik Quiere Entrar Por Atrás 4 3 7 Se Hace Invisible La Weaver Le Impacta Tele Tienes Para Atrás Hits Activa Lo que es El True Form Zou Para Subir De De Tanquearlo Y Sobrado Va Vivir Hay Un Entangle De Suerte No Puedo Creer Los Hits Hits Nuestra Nivel 6 Y First Blood Para Zou Con Ese Entangle De Suerte Que Le Salió Big Place Por Parte De Luchinchin Y Ahora Va Por Rubik Creo Que Quiere Rubik Está Buscando Rubik Quiere Rubik Si o Si Ahí Está El Micro Está Tep En el Instante Quiere Es El Pugna Si Llego El Pugna No Pasar Mucho Entangle No Hay Hits Si Entangle Cancelo El Ataque Va Para Atrás First Blood Para Zou Hermanos De Su Long Druid Y Fykar Para Medio Que Conveniente Ese Entangle Que Te hacen Destruir El Teclado Porque Justo Lo Toc Entangle Exacto 1 Sebe Marcador 7 Minutos De Juego Está Bastante Tranquilo Cuidado Ahí Zou Haciendo Un Poco De Hars Agot Y Activo Su Última Interno Activo Este Skill Llamado Garnet Ryan Que Fea Su Ultima Tocan A Rubik Ahí Ahora Paiqa Está Midlane Va A Querer Matar A Ferrani Pero Es Un Magnus Con Es Se Puede Escapar Han Rotado Y Han Cambiado La Línea Ahora Paiqa Va Tratar De Farmer En Línea Del Medio Lo Cual No Ha Podido Farmer Un Resto Del Juego Solamente Le Iba 10 Last Hits Yo Así Que No Sufrió Mucho Daño Sin Embargo Yo Sigo Pensando Que La Weaver Debió Haber Ganado Su Línea Ahora Paiqa Farmer De La Parte De Mero Como Dije También Bottom Lane El Rápido Activa De Life De Demonios Va A morir El Pero También Muere Yakiro Y Ahora Vamos Para Atrás Life Se Línea Se Lleva El Blast Al Instante Ferrari Va Estable Por Light No Impacta Pero Le De El Pobre Del Pugna Igual De Do Está Shockwave Al Voto En Especial Han Dado Un Marcador El 4 1 Y El Entango De La Parte De Top En Otro Kill Más Para Invictus Gaming So Simplemente Arrasando Con Su Lone Druid 5 1 El Marcador Ni Siquiera 9 Minutos De Fuego Ya Les van a Tumbar 9 Torre No No Torre Se Tocada Parece No Sí Torre Al Medio No Torre Abajo Tampoco Van Tratar De Pushear Y Mira Usen El Glyph Cuando La Torre Tiene Demasiada Vida No Quieren Que Sus Torres Se Tocadas Las Cuidan Demasiado Ahora Es Para La Weaver En Instante In Visita También Va Sobre Posiblemente No Va A Morir Ahí En Instante Frax Ilumina El Impact A Drain Life Y Al Instante Mueve Vamos También Weaver Para Atrás Plus Para Dejarse Los Creeps Y Es Un Marcador De 6 A 4 Recuperándose Lentamente El Eje International Por La Torre Ahora Sí Van A Torre Excesivamente Fácil Tienen Al Kotl Para Hacer Clear A Creep Wave Y Tienen Al Pugna Para Hacerle Lo Que Es El Daño A Torre Pero Uy Entangle Otra Vez Y Cuidado Que Te Pide El Blast Go Ten Problemas Luchito No Entangle Stumpra Luchito Drain Life Y Muere Luchito En Manos De ¿Quién? El Sven Sí De El Sven Sí Y Yo Yo Tenía Luchito Ahí En Sus Stash Así Que Fresh Tranquilo Sin embargo Es Esos Entangles Demasiado ¿Cuánto porcentaje Tiene Luchito ¿Quién se creó? No 20% 20% My Balls 20% My Balls First Hit Entangle Todo El ¿Quién se creó? ¿Quién se creó? ¿Quién se creó? Gran combinación VING Y Desaparece Faica en el instante 7-4 El marcador Y ¿Cómo está la cobra? Bueno La Gollgraf está bien ¿Te mando saludos? No mentira Estamos A 1,000 de oro Bueno 1,250 de oro A favor de la gente De Invictus Gaming Tenía una ventaja De más de 2,000 Pero la logró Equiparar Gente De la gente De Cuidado Si Habíamos ahí Le caía en toda la cara De Reverse Polarity Pero no No tiene quien lo acompaña Y en la experiencia Ahí sí La gente De IG Tiene más de 4,000 De experiencia En lo que es el farm Luchito Bueno Lu No sé Luchín O Doraemon Como le quieran decir Está primero Se vive el pugna El Sven No tiene farm Para nada Supercarry No tiene farm Para nada La Weaver Tampoco tiene mucha farm Me va Creo que voy a colapsar En cualquier segundo Así que solo me queda Continuar a más No poder Y en la parte de Vuelve Como decía Weaver Junto con ese pugna Intentando pushar No hay Vlad Del pugna Para pushar Ahí está el de Justamente Pero en la parte De la jungla Está ahí El Light Seguro junto con Yakiro El Light Seguro por lo que es Movilidad Facebook Y drums An instante Midlane Magnus Va por las dagas Le falta nada más Que 500 400 de oro Ahora Y toplay Siendo pushada El tango No le afecta Ilumina y impacta Explota Le cae a José De la unión Y también Van a querer pushar A todos El Luchito Va a querer Canquear Si le viene Está tanqueando Para que no le peguen A su torre Pero no Cuidado Luchito Le va a dar Con toda la salsa Todo el amor Luchito 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 Cuidado con esto Llega el pugna Llega la Weaver Quieren pushar La torre Sí Guacar activado Tienen que pushar Torres ahora Para recuperarse En lo que es La economía Y la gente De Midas Gaming Estaba mayoritariamente Abajo Quieren agarrar Un kill En esa Weaver Y cuidado Viene El primer TP Por parte De la línea Para acompañar A su compañero Esta es una Selefite Más sea Le impacta El luchito También Y ahora La torre Siendo pushada Pero Gran Que Pulky Por parte De ese Luchito La torre Y vuelve a caer Porque hay un Valle Crea activo No hay Glyph Cae torre En manos del pugna Ilumina Impacta en casi nadie En la torre tier 12 Está Chuan Junto con Fae So pacientemente Esperando ahí Con Luchito Adelante Muy soon Llega Luchito Blast Le impacta Y mueve Luchito En manos Para el pugna Y el pugna No se ve Por lo que es La BKB Me parece O está Rocheando El Lime Sector Va por BKB Creo yo Y Luchito Siendo un Dushback Dushback Tienes tu War Aquí Grachas Entra Ferrari Con un Polar Y detrás Esquivo Para atrás Ganes Un wombo Mini Combo Por parte De Invictus Gaming Ganen 3 Del eje D Van a perseguir Los drums Activados Luchito Va a perseguir Le va a dar De alma Por el Emisery Va al primer Hit No hay Entangle Va a segundo Hit No hay Entangle Open Wons Pero si le dan De alma Con el Stun Y es Un doble Kill Para Chuan 4 Caídos Por parte Del eje Y gran Ejecución Por parte De Ferrari Con ese Polarity Triple Stun De Chuan Con el Impale Mini Wombo Como por parte De Invictus Gaming Haciendo caer A 4 Del eje Internacional Marcador Se dispara 11 a 4 Y la Gol Graf Sipo Como va La verdad Se estaba aquí Parando otra vez Pero solamente Son 2000 de oro Sin la experiencia Sin embargo Es más de 7500 Y eso es bastante En lo que es Este early game Porque si Gente Así no lo parezca Estamos en el early game Magnus Tiene ya su daga Aparte De sus arcane boots Ya tiene los Los core Ahora vamos a ver Si se va por un item Un poco más de DPS Como es una Battle Fury O se va a ir por un Refresher Quizás Algo un poco más Para ayudar a sus Teammates Que puede ser Una Shiba's Guard Luego Yakiro Nada No tiene nada Luchito Tranquil boots En el oso Luchito Tiene Orpos Venom No se que va a sacar Con este Club of Haze Supongo que será El apete Del De Millonier Face boots También para Luchito El Lifestealer Tiene Face boots Así como Drones of Endurance Y cuidado Tiene un show Ahí para el team Me parece Bien problemas Hits y Hits Blinkly Light Le afecta WeWF para atrás Estaba muy solo Iba a ser muy YOL Esta jugada 5 contra 1 Mientras tanto No hay Polarity Faltan segundos 10 segundos Para hacer otra Para que tenga Polarity Justamente Ferrari Light Le quiere ganar Tiempo Esta que hace YOLO Literalmente Go Setter Al instante Por No que Go Setter Regresa de Pugna Macro Fire Icepac Igual Mucho De Polarity De 4 Ferrari Haciendo el Club Van a caer 2 Van a caer 3 Cae Todo el eje De Internacional Por así decirlo Pugna Va a morir Ahí Cayeron 2 Caen 3 Perfecta Ejecución Por parte De Ferrari Ahí Esta El Time Me sale un Sentry Pero se va a escapar Pycat El único que sufriría Junto con ese Keeper Pero ese Polarity Que se mete Ferrari De 4 Skewer Para atrás Si madre Mía Ferrari MVP Por favor Ferrari MVP 14 a 5 Marcador No entiendo como No murieron todos Ahí De LG International Fue El Señor Licenciado Master Masterado Se Se Graduó Después de eso Yo creo que Ya La jubilación Puede estar Dentro de la mente Ferrari Tomar un poco de agua Un segundito Listo Y bueno Tras esa Teamfight que ocurrió En el medio Supongo que También tenemos Se disparó La Goldgraf Está en 5000 Nada más Por ahora La experiencia Está ya casi Más de 10.000 Si Se ha disparado Porque estaba en 2000 Y ahora está en 5000 Y la experiencia Es en 2000 Todo eso En menos de 20 minutos De juego Y ahora El Sven Mira Mira lo que tiene el Sven Y mira lo que tiene el Lifestealer Ahora mira otra vez a Sven Y mira otra vez al Lifestealer Para mí otra vez al Sven Y mira otra vez al Sven Y ahora a Torre Misma se me pushada Mientras tanto Recapitulación rápida Ilumina y impacta Rage activado No hay open wounds Vamos a ver lo que son Los items que hacían Instantáneamente Yakiro Tiene Warzone Y más Long Druid Una Tranquil Boost Luchito Tiene lo que es el Millo El Menstrom Se viene Se viene Se viene Un Reverse Polarity Se viene Un Reverse Polarity En 3 En 2 En 2 En 2 En 2 Nada más Skewer Pero aún Stump llega a tiempo Activa el Ulti Brax Haciendo lo que puede Hit al instante Muere Lo Esa animación Sobreo Le da el hit A un Ice Pasale Ilumina y impacta Macro Pero igual No hace mucho En el que muere Ferrari Schwan Se quiere escapar Pero lo logró Y se va Por Poquititititititito Y ahí está Una pequeña recuperada Aparte del eje de Internacional Matando a Ferrari El Polarity Solamente fue de 2 Pero al instante La cancelación del Stump Aparte del Sven Y nada que ver Tranquilidad por ahora 14 6 El marcador Me quedaba en items El Magnus Tiene su dah Y su vitality boost El porfilente Vaya por Carras Como lo que vendría a ser el rodofatos no se aseguro es un vitality casual mientras tanto la serie tiene lo que es la facebook tiene drums y al igual un género fire of will para ir por el mordigan lion tiene bracer tranquil boost dust como un hit de support keeper of the light para ir por el megas tiene boda también rubik tiene botas tango wards pugna stack para ir por el excepter pugna les ven nada más que tres brazer para ir a hacer un pequeño drum posiblemente weaver tiene vitality booster un meón oscuras para él también tres y vasilius y no 18 minutos el game está quedado literalmente big polarity aparte de ferrari big polarity de ferrari ahora no hay polarity salrú y tiene polarity y ahora un doctor pugna sigue rocheando ese alan imsertor no sé por qué bueno tiene que tener ser oculta aún y mira magnus tiene un vitality booster quizás se vaya por un tarasque sí o tal vez al casual para un rotofatos no creo que rotofatos pero tarasque magnus no para comenzar no sería mala idea porque sería literalmente un tanque iniciador pero no se me sabe que están enrochando soul manuando su luchito justamente ahí la weaver como que se percató solo en mi pernazo es suficiente la weaver hueveando keeper bastione ya para el megas no sé si ya lo compro ahí la isla de una para su morgan también ahora mid lane está ahí juan junto con el magnus ya hay polarity lista para ser usado la isla va a cruzar en la haste o para el magnus si base para ferrari le da el empower al la isla está a nivel 3 el empower que paseo? la gente del chat dice sven con 30 last hits para ese igu lol por favor no trolls basta de trolls saquense a que hagan mientras tanto luchito tiene el empower más lo que se diga vanguard del magnus bueno no está nada mal aquí ya tanquean un poquito más ferrari después de que viste que lo destruyeron en la mil le ponen un stun nada más ahora que otra cosa tenemos ya quiero con urna londroid luchito ya tiene se va a ir por el milestone no está muy lejos incluso ya lo tiene el milestone solo falta que lo compre chocos por ahí hemos entrado en una fase de relajación tranquila no hay tanto teamfight no, relajación estresante quien sabe una relajación estresante en serio showwaves para fusionar pero para pushar hablando de fusionar la torre se fusiona con el piso y cae en manos de illyqus gaming 3 con parte del eje y no está en la parte de bottom line line sino con empower magnus de ferrari muy atrás con hay en su botella cae peligrosamente creo que lo están viendo ahí le esta cerca no es que para nadie icepads falla tranquilidad ferrari queriendo me da un infarto por así decirlo hay 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 no hay no hay no hay no hay bueno por lo menos ahora las cosas se están calmando un poco estamos tranquilos veamos los last hits primero está Raul, luego está G después viene Ferrari, después viene WWF, después viene el disque Hard Carry by Cat con 68, después viene incluso el Keeper of the Light y después después de todo esto, 22 minutos de juego, 35 last hits creo que son tres supports en parte de Head International, el Keeper, el Rubik y el y les ven tiene Smoke o les ven ya lo usó justamente creo que se dio cuenta, bueno muchachos de acá yo no puedo carrear, pero ni a los neutrales así que, es un porno más pugna sale en Tango, le está el Dekker mis fallesú, no le están haciendo Drain Life, le quieren dar sí o sí al pobre de Sou, en Tango, el pará les ven Daintele Kinnis, arriba, abajo hits y hits, le dan de arma pero taquea, meo, como aguanta Dios mío, ahí murió el izante ya Dios mío, taquea saco de golpear y ya terminó al fin su Haga Nymseptor, el Pugna está regresando creo que está push, ¿dónde va a ir? va a ir a la base ya tiene su Haga Nymseptor al fin, tiene cero de cooldown ahora su, su ultimate tanquea en más que el Burr de Berlín Magnus, la E3 está dentro del Chunkway en verdad a ese oso le han, le han tirado a todo todas las alzas si, le tiraron de todo y a uno se tanqueaba van a ir reanalizando a los chicos del eje internacional la Weaver haciendo lo que puede pero pega demasiado duro, o sea, ni tanquea más todavía no tiene mucho daño también la Weaver tiene solamente 87 más 6 años adicionales o casi nada ahora el eje internacional va a tener un smoke me parece que, uh, cuidado ahí está, Ferrari, sale, WayYF el tunnel es del impacto a los Dunos va para atrás, oh perdón, que dije, Ferrari para atrás WayYF aún alejándose, Life Stealer Weaver persiguiendo con Double Damage Magnus se prepara para un Polite de su vida posiblemente va a entrar ahí al instante la Weaver le están viendo, es un falla y van para atrás y el Life Stealer con una vía deprimente y el Life Stealer con esa vía y la weaver donde estén ceos cuando las necesitas ay yay ay darüber ayay, ay ayay, ay ay ayay, ayay, ayay hoy día es sábado eh, amada ehm, hoy día es sábado ayyyy por acá bub ох, vamos Perú Dios mío chicos, disculpenos vosotros, pero saben que estas amanecidas en mi casa y así myślę se me acaba de salir un bostezo lo cual no debería haber pasado y ahora estoy seguro que si se inkujarás Chuchuk, chuchuk, de Skype es Klausen Mentándome la madre Lo siento Klausen Pero bueno, cosa que sucede en esta Amanecía, todo y para ustedes Viewers, muchas gracias, y ahora viendo Lo que está pasando en la parte de Botan Quieren pushar, sí o sí, la parte ahí de Botan En la torre, el luchito al instante Con un Vladimir y no completó lo que es El millonir, va a dejarlo en el mes Nada más, ¿por qué? Porque tanto como Millonir y mes no tiene misma Cantidad de probabilidad De que se haga un rayo, así que va a ir por el Júbeles Luchito Y va a dejar al Mnestron ahí Y el que muera es el Pug de la midlane Fantástico Light tiene con Yasha ¿Va a hacerle con Yasha? ¿Va a hacer Bison y Yasha? Posiblemente Y hablando de Pug de Police, está Luchito Tanqueando, arrollando el solito Ahí falta para congelarlo y le dan los golpes Vamos a darle los años Muevelo, muevelo, muevelo Me dicen la culi, suelto Y van a golpear a Roshan, están los hitter Lifestealer aún con Yasha Y manda a Roshan activamente Llega ahí Ferrari también para darle un empower Al Lifestealer de Impacto Illuminate No hay salto, no hay nada más que eso Luchito buscando una presa No hay nadie por ahí Toplane, va a ir en Druid Vamos, si voto puede ¿Dónde está mi Monster cuando lo necesito? ¿O qué estás? Monster Yo no tengo nada más que un vaso de agua a punto de acabarse Como también posiblemente es el juego 26 minutos de marcador 15 de 17 de la Godgraf simplemente A más de 10 mil a favor de Invictus Gaming La experiencia a más de 12 mil Igual para Invictus Gaming A ver, vamos a ver Señoras y señores Si es que no les molesta Vamos a tomar un minuto para hablar de Dios mío 10 mil de oro de diferencia Y 14 mil de experiencia Solamente 26 minutos de juego 15 a 7 El marcador Bueno, todos pueden ver Cuál es la diferencia de farm Tremendo La verdad Yo creo Que Que Invictus Gaming Tiene una gran posibilidad De llevarse este segundo game En este BO5 Y ahora Creo que están esperando el Curious De Londroid Para continuar el push No, no, no Escuché un rage Pero para la torre nada más YYF totalmente YOLO Contra la torre Luchito No, no, no No se comen la torre Luchito Solito No, no No, no Lo chido es todo YOLO Todo Fuck the Police Mira Ahora solamente queda una torre tier 2 Por parte de LG International Que es la de Midlane Y veo un sol muy radiante En toda mi cara Que me va a destrozar esto Voy a quedar moreno Y ahora Bueno Misery Con Meccans ahí En la Midlane Van a pushar todos bien Los chicos de Invictus Gaming Quien entrar con esta torre tier 2 Posiblemente Buscar una FIFA Y ganarla Y posiblemente terminar el encuentro Ahora Nada más que hacer Chuan Al lado de ellos Con Daga ya Ferrari Y queriendo Te dije que iba a ser la gente con Daga Y si está en 3 Esquive para atrás Rubik Si no me ha probado El Friday Entra Pero los que mueren Es todo LG International Cuatro caídos Ninguno de parte de Invictus Gaming Ha muerto Todos siguen con vida Van a pushar todos La Weaver sigue viva Pero no puede hacer Ya puede defender Va a ir a la keeper Para querer proteger más Chuan está contado Va a querer iniciar Con la daga al keeper Quiere entrar Ya lo han visto Ilumine cargando Van a querer pushar torres Nada que ver Ilumine carga 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 Explota Y No se pasa a nadie Pero bueno Y otra vez La gente de EG Dice fuck De meta Tiene problemas Mueve Brax Ilumine está Lecredify Pero no es suficiente Ice Pass Le dan más daño Impale Mueve Brax Tienen por más EG quiere más Va a ir por pugna Luchito buscando La mano de poder De que ir para atrás Daga Ice Pass Acá Guau 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 En forma Sele Quiere Se río Abajo Guau Guau La mano de poder Lastima mucho Guau 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 Puede perder Lo activa Sin embargo El arne Para sobrevivir Locura No quiere perder El inmortal Guau No quiere perder El inmortal Voy a quedar Moreno Este sol Metrano En toda la carita Voy a ser El siguiente 1 4 3 7 De Acá de Perú Bueno 21 7 Literalmente Les triplican Los kills La gente De Invictus Gaming A la gente De LG Internacional Si vemos La diferencia De héroes De 20.000 Y la experiencia Más o menos De 25.000 Vamos a ver Los ítems De los hard carries Nada más Lifestealer Tiene Sanguillasha Eyes of Immortal Amblet Of Mordidian Drums of Endunans Magikwan Y Faithwood Sven Tiene Ogerclub Bracer Power Tens Magikwan Souch Ahora El otro Hard carry Que vendría a ser El Londruid Tiene Vladimir En el Pero su osito Luchito Tiene Azul Cuirass Milestone Demon Edge Orvos Venom Y Faithwood Y que tiene La Weaver Vitality Booster Medallion Y Power Tens Mira Por lo menos En lo que es hard carry Es un poco difícil ¿No? Sí Un poco difícil Yo diría Si es que Bueno En verdad No creo Porque Los asiáticos Así Te estén ganando 45 a 3 Y te estén a punto De ganar En 10 minutos Ellos Son super Respetuosos Así que No creo Que Yao Se vaya Por una I.O.I. Puede ser Una Monkey King Bar Puede ser Un Crit Va a ir por Monkey Creo yo Mientras tanto Van a pushar Todo Bottomlane El eje de intonación El problema Siguen ahí buscando más Van a pushar Todo Bot Ahí están Todos los chicos Y no lo puedo decir Si todavía robé Pero no lo logro usar Recuerden eso Van a pushar Todo Bot Cae Todo Relucha Lucho Simplemente Golpea Las cosas Como si hubiera Mañana Tranquea Toda Van a poder Le bajan La vida Ahí está La Isla No lo hay Caen Las racks De Millie Ice No sucede Nada Siguen rompiendo Las racks Van por El Guard Está Ahí No sé Nada Van a ir Por las racks De Rengo Le chupo en la vida Lucho con furia Va a mover Luchito Mueve Luchito En un instante Caen las racks De Bot También Open Usa Al igual que Rage No hay de Crepefy Le dan de alma Misa Al instante Activa El de Crepefy Pele de Magnus Con Shomu Y lo mata Stump Pele de Lagna Pele de Magnus No hay por ahí Teun Ferrari Siendo lo que fue Van a Jarras Sin embargo No hay Voodoo Y Voodoo LOL Esta rata Saltadora Invisibilidad Corriendo Van a CGG Van por la torre Ahora De Midlane Van por el Ancien No hay quien Pregamos el tiempo La gente de LGD Sabe que no puede Dejarse Y tener una ventaja De dos Contra la gente de IG Y ahora El tercer game Es Todo o nada Para la gente de LGD Ahí está El L1 Icepad El que muere Es el Rubik Van ahí Está el Voodoo Para Ghost Con su Weaver Pero perdón Brax Sin problemas Stun 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 Golper No hay nada Va a sobrevivir Polarity No lo canceló No lo canceló Ah tiene Tiene Refresher Ahí este Ferrari Activa el Rage Open Goose También Activa el Grave BLO The Creepy Five Finger of Death Para el Poder Keeper Desaparece Y más no poder GG Weplay Ha ganado De nuevo en V2 Gaming 2 a 0 El marcador Nos vamos a un tercer game Que es ya el game De decisivo Si es que lo gana En V2 Gaming O puede que gane El Eje Inversal Para irse a un cuarto game Y decidirse aún más Ya venimos chicos No se vayan sus monitores Vayan a un juego De comer desayuno Esta es la final De la Hellick Veo 5 Invitos Gaming Contra El Eje Internacional Ya venimos